Me levanté de la mesa para invitarte a bailar conmigo Ante todos mis amigos Que presenciaban nuestra primera escena de amor Bailamos muy abrazados y al fin pudimos hablarnos Los ojos en mis ojos, muy cerca a nuestros labios Sentimos palpitar un solo corazón Me levanté de la mesa para invitarte a bailar conmigo Para hacerte la promesa de no olvidarte jamás Y que iremos por la vida bailando esta melodía Que nunca tenga final Me levanté de la mesa para invitarte a bailar conmigo Ante todos mis amigos Que presenciaban nuestra primera escena de amor Bailamos muy abrazados y al fin pudimos hablarnos Tus ojos en mis ojos, muy cerca a nuestros labios Sentimos palpitar un solo corazón Me levanté de la mesa para invitarte a bailar conmigo Para hacerte la promesa de no olvidarme jamás Y que iremos por la vida bailando esta melodía Que nunca tenga final Vamos a bailar Mi fiesta Vamos a bailar Ay, mi santa Vamos a bailar Mi negra Vamos a bailar Te quiero Vamos a bailar Ay, qué buena Vamos a bailar Mi salsa Vamos a bailar Mi rumba Mi rumba Vamos a bailar Vamos a bailar Te quiero Vamos a bailar Mi fiesta Vamos a bailar Mi negra Vamos a bailar Mi santa Vamos a bailar ¡Qué buena! ¡Vamos a bailar!